Bien gente, como conseguimos a Raishinmon gratis sin gastar ni un solo ticket Lo que tenemos que hacer es ir a conseguir el cubo de este Ishimon sin gastar ni un solo ticket Bien, que tenemos que hacer? Tenemos que salir de acá Ir a la parte donde está Datamon Vamos a ir a Datamon Vamos acá arriba primero Y si gente, buscamos el cubo de Raishinmon que está acá Acá lo que tienen que hacer es intercambiar el cubo de Raishinmon por otros Vamos acá, tocamos ahí y buscamos el cubo que no necesitamos Y lo que hacemos es intercambiarlo Yo no lo voy a hacer porque me quedan dos días todavía para hacer esto Pero si quieren gastar 500 diamantes y quieren ese Ishimon Lo hacen así gratis y fácil, ya está en el cuadro de Datamon Así que ya lo podemos usar ese cubo Muy bueno ese cubo porque se vienen fusiones Así que estén atentos gente Mañana vamos a empezar ya a hacer los directos de completar el evento en vivo Todos los días, creo que mañana ya serían 12 días que van a quedar Así que bueno gente, consigan este Ishimon que es súper fácil No se olviden de este Ishimon y no gasten ni un solo ticket por este Ishimon por ahora Ah y ya mañana arrancamos también con las guías de los Ishimon que están por venir ya también Este Ishimon obviamente tenemos que hacer la guía Vamos a hacer una guía de este Ishimon y bueno todos los Ishimon que van a venir vamos a armar una guía Pero solamente quería subir este video para avisarles que lo pueden cambiar a este Ishimon gratis Y sin gastar ni un solo ticket porque estuve viendo que había gente que estaba tirando por este Ishimon Y no, pueden tirar pero también lo pueden conseguir así para la gente que no tenga ticket Lo consigue de esta manera fácil y gratis obviamente Así que bueno gente, nos vemos en el próximo video Mañana estén atentos porque arrancamos de vuelta con los directos Mañana gente, completamos el evento en vivo Nos vemos en el próximo video, próxima guía mañana seguramente Así que nos vemos gente